¿Usted es fan de Berrines? De chico, loco, de chico. De chico. Excelente. ¿Quién es su jugador más favorito? Eh... La Plata, la Plata. Toma. El nano, loco. El nano es mejor, ¿no es cierto? El número 14. Si, el mejor delantero que ha tenido Berrines en la historia. ¿Quién es el peor jugador? Puta, tenemos para elegir, espérate. La gordita con toda la calidad. Dale Dios, dale Dios. Eh, 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 eh. Dale, dale Dios. Dale Dios, dale Dios, dale, dale Dios. Buenas tardes, alguien religioso, ¿no? Buenas tardes. Y en Semana Santa. Las fanáticas. Tip Perrines. Acabamos, para el tip Perrines. Las perras. Las perras. Las perras. Las perras. Las perras. Las perras. Son... Como... Teñico, señor. No sé. Comentarios después del partido. ¿Qué opina usted del partido que acaba de terminar? Bueno, partido difícil. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Usted juega? El número 9. Sura. ¿Qué opina? ¿Qué opina, ah? ¿Nada? ¿Estuvo bueno? Nos bajamos. Partido difícil. Lo sacamos adelante. Grande Perrines, weón. Grande Perrines. Lo sacamos adelante con garra. Nos achacamos un momento, pero... Nunca bajamos los brazos. Lo importante es que sacamos los 3 puntos. Lo importante es que hace tiempo que lo veníamos buscando. Ya que estábamos en una mala racha. Así que salimos adelante. Y eso me tiene muy contento y grande Perrines. Muy bien, excelente. Gran comentario. Acá ha llegado un fan de Perrines. ¿Qué opina usted de este jugador? Valmauri. ¿Qué opina este jugador? No, loco, no se lo tienen que llevar. Tiene como un estilo medio Beckham, ¿no es cierto? Sí, weón. Me metió en la pasta, sí, pero... Vale, más de un pari. Permiso, permiso. Me puso un manqui. Oye, ya pasó el día del joven competente, sí, weón. Es un fanático. Estamos con el obrero del equipo. ¿Algunas palabras? Él juega para el equipo. Mira, yo creo que el equipo está jugando bien. El problema en defensa. Junto al otro obrero estamos trabajando mucho para que Nanuca, el Fantasma y Dios. Hoy día no vieron ni uno de esos jugadores, weón. Esperamos que vengan la próxima semana. Sí, weón. Y jugamos... Dile que no carreten tantos jugadores, weón. Claro, están muy buenos para tomar. Nanuca estuvo un problema allá. Sí, weón. Estaba sancionado ese weón, creo. Sí, Pininano estuvo con problemas. Así que esperamos que podamos ganar la próxima semana. Ojalá. Pero ganamos, yo creo que ganamos. Sí, ganamos, ganamos. Sí, puta, el weón seguro, sí. Muy bien. Pero ganamos. David, el número 8. Uy, David. Yo soy David. Y aquí está con... Ahí que esté listo. Y aquí estamos con el pica piedra del equipo. El destructor de atacantes. El metódico del balón. La magia. La magia, la clase. Tiene un toque de balón este jugador. Hoy día no tiré tanto ladrillo, weón. Voy yo. Hoy día tiraste piedrita. ¿Qué opina del partido de usted? ¿Cómo jugó usted? Bueno, bueno. Yo creo que igual tuvieron unos pequeños errores, pero... Lo que te parecía el Coca Mendoza, sí. Comiendo taquerines. Lo sacamos adelante igual, de todas formas. Recuperamos el marcador y estuvimos adelante gran parte del partido. Y fue... Fue un buen partido. Sí, fue un buen partido. Moja la camiseta, mano. ¿Y por qué usted está con esa camiseta así? Es de perrín la que tiene que ocupar. Eh... Es que ya terminó el partido, weón. Es que ya terminó el partido, weón. Es que... Es la nueva contratación. Está ahí por la plata. Es que se quiere cambiar. Es que se quiere comprar, weón. Es que se quiere comprar, weón. Es que se quiere comprar, weón. Es que acá está nuestro arquero estrella. Hoy día jugó bien. No, no sé cuando estaba. Jugó bien. Jugó bien. Pero la vendió. Pero... No es este tipo, weón. Habla de unas palabras. ¿Cómo jugaste? No, jugué bien. ¿Jugaste bien? Sí, con algunos errores, no más. Pero son mínimos, weón. Mínimos. Yo pienso que este compadre está jugando cada día mejor, weón. En serio. La defensa anduvo media mala con Pablo. ¡Oh! ¡Palo, palo! ¿Division interna? Y con el camarógrafo también. No, no. Todo bien. Hoy día los obreros... Problemas de camarín. Problemas de camarín. O sea... Estoy hablando que hay dos grupos en el equipo. No, no. Estamos bien. ¡Chan! 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 Los de Samara y Salas, weón. ¡Chan! ¿Van a cortar cabezas? ¡Ese cupe! ¿O van a cortar a cabezas? ¡Corten a cabezas! Ahí está cabezas. ¿Qué opinan cabezas? ¿Quién falta hablar? El otro obrero. El que se amurró. El que se amurrao. El amurrao. El amurrao al equipo. Está inmao. No, yo pienso que hoy día jugó bien el hombre acá. No, al principio me sentí mal. Lo embarré los primeros diez goles. Miliar, miliar. Pero después me recuperé. Hice once goles. Algo leve. Miliar. Y por suerte el último gol que nos hicieron estábamos hoy. Así que bien. Y íbamos mejorando. División interna. Pero nada, nada grave. No hay crisis. Mejoramos, mejoramos. Y así, nada más. Y así igual lo que pasó. Nooo. División es imperdible. División es imperdible. Es muy chico el espacio para pasar. Pero no hay problema. 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 Creo que sería. Y así. Necesito a alguien que haga foco. Y aquí estamos con una de las figuras del partido. Ehhh qué figura. David. Estamos con nano ¿qué opinas del partido de hoy? Bueno, técnicamente yo creo que jugamos super bien hoy. Se la comiste. Se las comen todos ¿Quiénes son estos weones? ¡Sáquenlos de acá por favor! ¡Guardia! ¡Ese weón es goloso! ¡Ese weón es goloso! ¡No, no! ¿Qué opinas de su sequía de goleadoras? ¿Qué opinas de ese... ¡Fuertes declaraciones! Bueno, no sé pues Tarada de Dios decir que trato de hacerlo mejor cada vez Pero hoy ya no me salieron las cosas Así que me bajé atrás para jugar de defensa ¿Estás hablando de Dios? ¿Dios? ¡Ahhh! ¡Esta parte la evita ahí! ¡Esta parte la evita ahí! No, creo que jugamos bien weón Teníamos que haber ganado por más cachar Pero nos perdimos... No sé cuántos goles weón Nos perdimos dije Te perdiste weón Me perdí como 3 goles weón Ya weón ya No, mira Partiendo por acá Jugamos muy bien El arquero weón Pablo Ia Se acobar estas pelotas Muy bien weón Feliciro Cada día jugamos con... ¡Sacó hasta una vida! ¡El Iván! Claro, se comió un pelotazo en la... ¡Qué bueno y bueno! Pero yo creo que soy el mejor weón La humildad de todo su esplendor La humildad La humildad Gracias Ananucas ¿Te sientes humilde? Sí, soy un buen humilde ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajajaja! ¿Entonces yo creo que voy a ser de costumbre? ¡Ha! ¡Que bueno y un pat! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajajaja!